Hola patruñitas, como ya vieron en el título de este video, el día de hoy voy a ir a algunos restaurantes y pedir lo que las personas enfrente de mi pidieron, así que vámonos ¿Qué? ¿Creyeron que iba a manejar? No, 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 es broma Yo soy Regi y este es otro video de... Soy Regi Show El primer restaurante que encontramos con autoservicio es... Little C's Sources, así que ahorita vamos a ir a ver qué pidieron Ya estamos aquí a ver qué vamos a comer Me voy a pasar a ese lado para pedir en la ventanilla yo Allí está el carro, ¿qué habrá pedido? ¿Qué creen que pida una pizza? Yo creo que sí, porque ya tardó mucho, ¿eh? Chicas, le dio una bolsita muy pequeña Hola, buenas tardes, ¿me puedes dar lo mismo que pidió el carro de enfrente de mí? Sí, está bien Sí Ok, gracias ¿Le cobro ya? Serían 29 pesos 29 Ah ¿Qué pidió Regi? No escuché, pero yo creo que debe ser algo muy chiquito porque costó 29 pesos ¿No le tendré unas alitas? Yo le tendré palitos Yo ya tengo amores Sí, yo también Gracias Sí, de nada, por esto Gracias De nada ¿Qué puede hacer aquí? Aquí está la bolsita Es muy chiquita, vamos a ver qué es Vean Que son palitos de pan En Little Caesars no nos fue nada bien, solo nos dieron unos pedacitos de pan y tenemos mucha hambre Así que vamos a buscar otro restaurante con drive-thru Mira a la derecha en 50 metros Según el mapa, el restaurante más cercano es Starbucks Pero yo no quiero café Yo sí Además también venden comida, ¿no? Chapatas, baguettes Ay, estaría padre que pidieran un pastelito de chocolate ¿Qué bebidas hay así como para calor, Nati? Que no sean de café y leche ¿Los de maracuyá? Ajá Yo tengo mucha sed y mucha hambre, ahorita no se me antoja el caliente La verdad los palitos ni están tan buenos, ¿verdad, Nati? Además huele mucho ajo Saben muchísimo a ajo Nunca me imaginé que iban a ir hasta Little Caesars solo para comprar unos pedacitos de pan Yo pensé que iban a pedir la típica pizza de peperoni Ya llegamos a Starbucks Si hay un carro adelante Muy bien, muy bien ¿Alguien alcanza a esperar cuántas personas vienen en ese carro? Porque yo solo veo una Yo también solo veo una persona Yo también solo veo una Espero que no pidan nada caliente porque tengo mucha sed Listo, vejía, vamos, ¿eh? Preparada Hola, buenas tardes ¿Me puedes dar lo mismo que pidió el carro en frente de mí? ¿Un típico? Sí ¿Y qué pidió? Bueno, pidió un té grande, helado de menta y tres galletas de ballena de té Gracias Creo que vienen dos personas Creo que viene una niña en la parte de atrás Hola ¿Todos vamos a quererte helado de menta? No sé Nunca la he probado Miren, las galletas tienen forma como de pez o ballena Bebisa Y gracias ¿Está bien? ¡Gracias! Gracias Huele mucho a menta Lo voy a probar Pero ha de estar refrescante, ¿no? Sí Le echaron muchos hielos Está rico El tercer restaurante es, según el mapa, Cars Junior Al fin, ojalá pidan algo muy rico como nuggets de estrellita O una hamburguesa, lo que sea, pero ya muero de hambre Hoy es el día de la hamburguesa, así que tenemos que comer una hamburguesa, ¿no? Espero que pidan un helado Pues no hamburguesas Sí, algo de comer ¿Quiero comer? Sí, quiero una hamburguesa Bueno, yo lo que sea, pero... Listo, llegamos a Cars Junior Ese Fantasy Combo se ve genial Personas de enfrente, por favor, pidan un biscuit con Nutella Se ve genial, ¿no? Sí Pues miren, aquí se ve mucha gente Así que esperemos que el auto de enfrente lleve mucha comida Oigan, ¿alcanzan a ver cuántas personas van en el carro de enfrente? No, no Tiene cristales oscuros, no se ven Lo que sí es que van dos, porque yo vi al copiloto Una larga fila, ojalá valga la pena La espera Imagínense que nos formamos mucho y solo piden unas papitas o unos nuggets No, no creo que alguien haga esta pilota solo para unas papas Por lo menos ya andamos a ver el menú ¿Como cuántas hamburguesas creen que venda Cars Junior el día de hoy? Día de la hamburguesa No, no sé, unas 1.500 o así ¿Tú, Nati? Ay, más, ¿no? Yo digo que... 20.000 ¿Tú? Yo... 1.500 ¿También? ¿Tú? ¿Una? ¿Cómo cuántos carros faltan para que pasemos? Dos 346 minutos más tarde Una disculpa, ¿puedo tomar su orden? Eh, sí Quiero lo mismo que pidió el carro enfrente de mí ¿Perdón? Quiero pedir lo mismo que ordenó el carro que está enfrente de mí ¿Pero sus bebidas con que están bien? Sí Ok, serían dos Western Combo chicos y los Famous de un peso Ah, ok Gracias Con gusto ¿Me escuché bien? Sí Cuatro Cuatro De hecho, tú dijiste algo de esa promoción, ¿no? Dice que por el día de la hamburguesa, porque acá Combo, te llamaron Famous Star Combo Tengo mucha hambre y es nuestro turno Son dos Western, ¿verdad? Hola Son dos ochenta Sí, ¿cómo cuántas hamburguesas han vendido el día de hoy? Eh, la verdad ni tengo idea, son demasiadas Muchísimas ¿Más de mil quinientas? Fácil ¿Casi diez mil? Pues quizás, sí Ah, no se engañó Oye, mucha gente Todos trabajando Y vas muy rápido, ¿ya viste? Ahí viene Nuestro pedido Tengo mucha hambre ¿Qué tienes? Hola, muchas gracias Sí, tu tiquete Gracias De hecho Gracias Nos dieron cuatro hamburguesas Pero solo dos Vienen con Combo Así que solo hay dos bebidas Nos hace falta dos bebidas Y una hamburguesa Así que vamos a ir a otro restaurante ¿Qué tal tu hamburguesota? Muy rica ¿Sí te la vas a terminar? Sí, está muy rica Ya nos estamos acercando a McDonald's Pues llegamos a McDonald's Y no se ven carros Ese carro como que se iba Se arrepintió Como que se arrepintió Ay no, por favor Que te pidan algo de comer No, mira Sí está pidiendo Ahí está parado Ok Bueno, está parado Porque enfrente hay un coche Pero si no Pues ya pedimos Lo que pidió El carro de enfrente Hola, bienvenida A María Cristina Te tomo tu orden Hola ¿Me puedes dar Lo mismo que pidió El carro enfrente de mí? ¿Dos qué? ¿Dos conos? Sí Sí Ok, gracias Patrañitas La verdad Me siento un poco triste Porque la señorita Le pedí lo mismo Que el carro de enfrente Pidió Y nos dijo Que el carro de enfrente No pidió nada Entonces después Le dijimos Ah, ok Entonces el pedido anterior Del carro de enfrente Y eran dos helados No hay hamburguesa Para papá Pero bueno Estos son los riesgos De hacer este tipo de videos Acompáñenme a ver Esta triste historia ¿Sería todo? Sí Claro, permítame Llegamos mucho tiempo Aquí en la fila de McDonald's Con ese carro ¿Por qué se tardan tanto? Y además es muy triste Que esperemos tanto Para solo dos conos Ok Aquí está uno Genial Y gracias Listo Vamos a Dairy Queen Hola, buenas aís ¿Puedo tomar su orden? Eh, sí Quiero lo mismo Que pidió el carro Enfrente de mí ¿Dónde? Quiero lo mismo Que pidió el carro Enfrente de mí ¿Lo mismo? Ajá Ok Sería un brisa mediano de pesa plata Y un brisa mediano de sneakers Ok, gracias ¿Tú serías un brisa mediano de pesa plata Y un brisa mediano de sneakers? Sí ¿Y entonces? ¿Qué es un brisa? Gracias Nos disfrutes Gracias Aquí tenemos los dos brisa Se ven deliciosos Este es de pesa plata Y este de sneakers Al fin mi papá tiene algo que comer Mi papá ya se comió su helado Pero no ha comido comida de alimento Así que vamos a ir al último restaurante Que es Kintoki A ver qué tal su suerte, ¿no? Sí Llegamos a Kintoki Ese es el carro que está enfrente de nosotros A ver qué pide ¿Tengo tu orden? Eh, sí Hola, buenas tardes Buenas tardes Quiero lo mismo que ordenó el carro en frente de mí ¿Tería un megabox de pollo? Ah, ok Eh, o de tiras Eh, lo mismo que pidió Ok, es un megabox de tiras La pidió en Guadalupe ¿Así sabía? Sí ¿Tu bebida sería coca? Ah, ok Ok, ¿sería todo? Sí ¿Cómo ves tu tipo de pollo? Ok Yay, algo decente, ¿no? Al fin Al fin Al fin algo de comidita ¿Qué es un megabox? No lo sé Pues suena una cajota Suena una mega caja Ok Me das 120 Aquí tienes tu poquete Adentro tienes salsas Ah, gracias Y aquí está tu bebida Gracias Bonita tarde, provecho Gracias, igualmente Creo que fue una comida muy decente para mi papá Vean, la espera valió la pena Viene con un mini puré Una mini ensalada Un biscuit Y tiritas de pollo Bueno, ahora vamos a casita Al fin en casita, patrañitas Fue un día algo cansado Fue una experiencia muy interesante y llena de sorpresas Aquí está el primer ticket Pagamos 29 pesos Lo que equivale como a un dólar con 40 centavos Al segundo lugar al que fuimos, que fue Starbucks Gastamos 7.42 Lo que equivale como a 7 dólares A ver, déjame ver el ticket No lo veo, no lo veo Ahí está Al siguiente lugar donde fuimos, que fue Carl Jr., nos gastamos 280 Espérame, ahí está el total Lo que equivale como a 14 dólares Ok En McDonald's, donde nos dieron dos conos, gastamos... A ver, lo que me gasto Gastamos 20 pesos Lo que equivale como a un dólar En Dairy Queen por dos Blizzards, gastamos... 110, lo que equivale como a... 5 dólares con 50 centavos Y por último encanto, aquí nos gastamos... 109 pesos, lo que equivale como a... 5 con 40 Pues llegó el momento de sacar el total de todas las compras, ¿va? Ok Y bueno patrañitas, en el total nos gastamos 690 pesos Lo que equivale como a... 34 dólares Pues bueno patrañitas, hasta aquí les dejo este video Si te gustó, dale like Suscríbete si no te has suscrito Activa la campanita Y sígueme en Instagram Me encuentras como soyrejichow Adiós, los amo ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.